y sin duda que tal pasión desbordante sin duda fue la que se armó el día de ayer en el aeropuerto internacional Jorge Chávez ante la llegada de parte de la selección sub-20 que llegaba a nuestro país con el peso, con esa tristeza de no haber podido clasificar al Mundial de Turquía. Exactamente, pero la gente peruana, el hincha peruano siempre es fiel a su selección y quedó demostrado, si es por entrega, sacrificio y buen juego a mi parecer, punto de vista personal, los chicos se merecen ese recebimiento y más. Pero es bueno, es bueno que por lo menos sientan ese calor porque como lo dijimos ayer, pese a esta eliminación, pese a no haber cumplido el objetivo, creo que estos chicos de cierta forma hicieron más de lo que muchos peruanos esperaban. Al terminar el partido el día domingo se pudo ver que se quebraban, sinceramente al parecer les arrebataban el título, bueno no el título sino la clasificación al Mundial de sus manos, pero los chicos tienen todo un camino por delante que recorrer y ojo Mariano que se habla mucho de la posibilidad de que la profesora Metz se quede en esta selección. Vamos a ver qué es lo que pasa porque sin duda los procesos deben continuar. La nota de Carlos Peralta. El primer grupo de jugadores de la selección nacional sub-20 regresó a Lima, tras su buena participación en el sudamericano de Argentina. La hinchada reconoció el esfuerzo y buen fútbol mostrado por el equipo de Daniel Amet y se hizo presente en el Jorge Chávez. La hinchada reconoció el esfuerzo y buen fútbol de la selección nacional sub-20. Estuvo muy bueno, no son como los mayores que nunca hacen nada, no, sub-20, ustedes son los mejores, vamos. Has tocado el tema de los mayores, por ejemplo en Chile ha convocado a dos jugadores a su selección adulta, también debería ser lo propio profesor Marcarian. No tendría que poner a Loco Vargas ni a Pizarro porque juegan muy mal, que todos sigan como guerreros y ganamos, pero no va a ser así, así que todo por la sub-20, vamos Perú. Cerca de las 6 de la tarde y en medio de gran expectativa, arribaron 9 jugadores del equipo que mantuvo en pie a todo un país que deliró con sus goles y triunfos. Los hinchas piden que no se abandone el trabajo en menores. Quiero decir algo, quiero pedirle a todos los directivos de todos los clubes nacionales que leen la oportunidad a los muchachos. Tenemos unos buenos futuros futbolistas grandes, de ahí grandes todos, tienen talento. Denle la oportunidad que ellos se puedan desarrollar en la primera división. Por favor, señores, su responsabilidad desde ya para ustedes. Si ustedes no lo hacen, ¿quién más lo va a hacer? Piensen bien, ellos son el futuro de una buena selección. ¿Sí o no, muchachos? El arbitraje del partido ante Chile fue muy criticado. Lamentablemente no nos cobraron ese gol en Oxide, supuestamente, pero era muy fina, pero bueno, los muchachos dieron todo por el todo y se vio demostrar en la cancha. ¿Usted diría que no hay peso de dirigencia? Bueno, no podría decirte eso, eso ya lo ven los dirigentes, si están dentro de lo correcto o no, pero bueno, lo que yo sí no estuve de acuerdo, que el juez del señor ecuatoriano, después de que lo eliminamos, después en el caso tan sonado que muchos se hablaron, no era lo correcto. La palabra de los protagonistas. Ustedes vieron cómo nos entregamos, cómo nos metimos siempre, entonces es un poco injusto, pero bueno, a seguir trabajando. ¿En el sentido de la gente está con ustedes? ¿Qué le puede decir a la afición nacional? Simplemente agradecerle todo corazón, nada más. ¿Fue justo el arbitraje allá? Hay revancha, no, creo que no, muy injusto. Sí, una pelea muy dura, la verdad, pero bueno, creo que hicimos un gran trabajo con todo el equipo, ¿no? La verdad que, en lo personal, yo pienso que perderíamos mucho si el profe Ahmed se va, ya que puedes aprender muchas cosas de él, no solo como futbolista, sino como persona, y pienso que el Perú va a perder mucho si lo deja ir, ¿no? No, muy contento, muy feliz por ellos, y tenía una gana de entrar al campo, pero no se dieron la cosa por dos tarjetas de María, no, pero le agradezco a todos mis compañeros que siempre estuvieron conmigo, le agradezco al pueblo peruano por siempre estar con nosotros, y todo esto va para ellos, ¿no? Para demostrar que hay muchos jóvenes que tienen mucho valor y mucho futuro, y ahora estamos en esto, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a los dirigentes para que puedan jugar a esta generación bastante importante en nuestro fútbol? Lo único que les digo es que sigan trabajando como hemos venido trabajando nosotros, y que este proceso sea grande. ¿Estás esperando un hijo ya? Mi hija ya está, mi señora está en los últimos días ya, mi hija que entra a Valentina ya va a nacer, y muy contento. Así, entre aplausos y muestras de aliento, se fue el bus que trasladó a los jugadores nacionales. Ojalá ellos alcancen sus metas, y pronto volvamos a gritar, ¡Arriba Perú! ¡Gracias!